Hola a todos, soy DonPJC y esto es GTA V y estamos aquí, madre mía, que tenemos que ir, bueno, a rescatar la hija, bueno, a rescatar nuestra hija, ahora mismo no sé qué personaje soy, creo que soy Michael, y tenemos que ir aquí, a destino, a rescatar o a sacar a nuestra hija de un programa televisivo, así que bueno, es un largo trecho, así que nada, vamos a ver qué tal. Como veis, ¿quién está ahí? Trevor, sí, en el capítulo anterior, Trevor encontró a Michael y madre mía la que se armó, bueno, tampoco, tampoco se armó mucho, pero es muy, muy interesante, la verdad. Mierda, ¿soy alguien que te conoce? No lo he leído, ahí está. A lo mejor vamos a sacarlo de allí. Creo que a él le ha ido peor, ¿no?, el coche que se ha chocado conmigo, pero bueno. A unas horas. Y tanto, y tanto que tenemos cositas que hablar. Vale, pues nada, hemos agotado ya el diálogo, genial, y tiene que ser este sitio, la verdad, bastante, bastante chulo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Madre mía, os recomiendo que veáis el capítulo anterior, os recomiendo que veáis todos los capítulos, pero joder, si estáis viendo este y no habéis visto el anterior, en serio, miradlo, aunque en el anterior os diré que veáis el anterior del anterior, pero bueno, en fin. Y tanto que tiene que ser aquí, es lo mismo que he dicho yo, compañero. Pues nada, no sé, la verdad es que el capítulo anterior fue, es que estuvo genial, estuvo genial. Al menos mirad los últimos minutos. Oh, perdón, señora. ¡Vale! ¿Sí? Toma, chaval, voy a rescatar a mi hija, me cago en diez. Y toma, por si acaso. No, no, no te he pegado porque seas negro. Madre mía. Siempre, siempre pego a los negros. En fin, mira, una mujer corriendo. Con tacones y demás, creo. Madre mía, ¿lo ves? Si es que Trevor sabe, Trevor sabe. Espero que no haya copyright, ¿eh? Espero. Este tío tiene que ser, seguramente. Y nuestra hija vendrá... ¡Oh! Ahí viene. Ah, ¿esa es? Chaval, que cambiada está, ¿no? ¡Hola! All right, Tracy es un danza, pero también le gusta actuar, modelar y trabajar con niños. Eso es... eso es hermoso. Tú eres tan original, como un basket full de papas, o un rango, o un plato de puke. ¿Quién son estos tío? Es mi padre y... Trevor? Dos padres. ¡Guau! ¡Bury San Andreas! ¿Qué están haciendo aquí? Sí, ¿qué están haciendo aquí? Ok, estoy de vuelta. Relax, chill, hazlo a casa. Creo que está más nerviosa ahora. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music. Bueno, pues tampoco baila del todo mal, ¿eh? ¿Qué va, qué va? El padre de vería tiene que estar flipando. Hombre, el cámara tampoco tiene muy buena pinta, ¿eh? Como cámara, la verdad. Madre mía, ahí perreando. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero es que es peor, porque ahora vamos a salir todos en tele. Toma, otro negro. Madre mía, ¿qué pasa aquí con los negros? Que nos los cargamos a todos. Mira, mira, la hija, pobrecita. Chavales, pero si es que... En serio, no sé por qué me está recordando esto a la película de dos tontos... Todavía más tontos, ¿no? Que es la última que se ha estrenado. Que madre mía. Ojo, ojo, ojo. Sube el camión. Le iba a disparar, pero he dicho, no, mejor subo. Venga, venga, sube, sube, sube. Ahí está, vámonos, vámonos. ¿A por él? En serio, ¿en camión? ¿Qué me estás contando? Vamos a por ese capullo, pero tú estás loco. Pero que vamos en camión, loco. Bueno, madre mía. Menos mal que conduzco más o menos bien. Tampoco es por presumir, ¿eh? Pero más o menos conduzco decentemente. Ah, para pul... Vale, vale, mantén pulsado. Vale, se ha ido por el otro lado, no pasa nada. Dejamos el remolque atrás. Y ahora ya podemos ir muchísimo mejor, la verdad. Uh, madre mía. Qué alivio. Es como cuando, no sé, estás completamente lleno y cagas, ¿no? Que dice, uh, me siento vacío, me siento más ligero. Pues lo mismo, ¿no? Con el camión, acabo de cagar. En fin. Se me he volado ya. Vamos a por... Madre mía, vaya, vaya, vaya. Vaya giro que ha metido ahí el compañero. Chaval, vaya giro. Si hubiese sabido que iba para allá, le placaba, tío. O sea, entraba ahí en plan fuerte en la... En la curva y le placaba, tío. Oh, ¿por dónde este? Vale, cría. Ojo, ojo, ojo. Mierda. No sé cómo me he chocado, ¿eh? Pero bueno. Vale, podemos divertirnos cochecito de juguete, quién sabe. Creo que les... Vale, muy bien. Vale, es que es complicado una persecución y encima yo leyendo. Sí, sí, a la izquierda, lo he visto, compañero. Vale, 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 vale. Ahí está, señor. Y ahora todo recto. Genial. Cuidado. Uh, chaval. Madre mía. Vale, ahí está. Y... 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 Seguimos recto. Intento adelantar. Madre mía. Y... Vale, vale, vale. Más o menos el giro no lo he hecho nada mal, en realidad. O sea, esto... Es un maldito camión, ¿vale? O sea, no puedo... No puede girar tan bien. Tendría que parar y frenar mucho más. Ahí está, sí, señor. Y... Y cuesta bastante, vale. Sigue recto. Me cago en tu madre. Me cago en su madre, señora. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Pero vamos a ver. Es que es bastante complicado esto. ¿Qué pasa? O es que... Vamos a intentar darle las ruedas o algo, ¿eh? Creo yo. Porque es que si no, no llegamos a por él. ¡No me jorobes! ¡No me jorobes, tío! ¿Cómo ha podido mover a un maldito...? Lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo. Me cago en panini. Ojo, se ha ido por aquí. Oh, vale. Pues como sigue a todo recto, creo que no va a tener mucha salida. Venga, 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 venga. Ponte bien. Me cago en panini, tío. Toda mala suerte. ¡Vamos! ¡Alejó! Madre mía. La aceleración que tiene esto es bastante... ¡Chunga! Bueno, también es que pesa mucho, ¿no? Ojo. El motor que tiene es un motoraco. Lo que pasa es que también es mucho peso. Pero bueno. Vale, parece... Que se ha quedado... Se ha bajado... Y va a flipar. Era mejor no ir. No, no, no lo he dicho nada de eso, ¿vale? Oh, ¿sí? Bueno, esa pequeña chica se siente en mi lado cuando era dos años. Y yo le dije a Dios que me lo haría de cualquier persona que le maldó. Mira, soy solo una chica chica A-list que intenta entretener a América, ¿vale? Tengo mucha gente que está pasando ahora mismo, hermano. Y además de que tú intentas matar a mí. Ahora tengo múltiples jurídicos de la aceleración sexual. Y además, soy un adicto, ¿vale? Y me he relapsado. No puedo parar de jacar, hermano. Yo jacargo en trafico. ¡Oh, madre mía, chaval! ¡Qué personaje, ¿no? Ah, pues entonces perfecto. Si no es en directo. O sea, lo graban. A lo mejor lo editan un poco. Y ya luego lo sacan. ¿Quítate los pantalones? ¿Qué va a hacer? Ah, vale. Una foto y ya está. Bueno. Ah, baila. Venga, baila. Vamos, vamos. Vamos. ¿No va de eso tu programa? Venga, baila. ¡Uh! ¡Oh, pues no baila. No se mueve nada mal. ¡Uh-huh! Madre mía, pues sí que se lo toma en serio, ¿no? Sí, señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Lá, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno... ¡Oh, que se vaya sin pantalones, claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Flip pass ¿Es el psicólogo Dave? No, no Nos vemos en el observatorio Dave, a lo mejor Vale, creo que sé quién va a ser Teníamos un coche ahí abajo, yo no sé por qué no hemos pillado el coche Una amistad resucitada Genial, ahí veis el logro De que yo obviamente no lo jugué en Playstation 3 Así que bueno Señores, necesito vuestro coche Los voy a dejar Venga, no, no, no Es que digo, los voy a dejar porque son negros Pero, joder Venga tú, el hijo de Secuestro Secuestro, vale Llamada Lester, ojo, voy a avisar a Lester Aparta, escorba Hola, se le ha caído el Batido, lo que sea, el café Ojo, ojo, ojo ¿Aquí qué pasa? Toma Te vas a llevar tú la silla La bicicleta Enseguida, compañero Venga, pues Tenemos bicicleta No, no, no Chaval Venga, hemos hecho una cosa Bien De puta madre Dice el colega De nada, ¿eh? Ah, no De puta madre Creo que lo ha dicho Mierda Creo que he cerrado la conversación Con Lester Bueno, da igual No, no pasa nada ¿Qué es lo que íbamos a decirle? Pues seguramente que ha venido A ver, primero Control ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La BD Es verdad Eso es lo que os iba a decir Y que seguramente será Eh Tenemos que ir al observatorio Que creo que está al lado del letrero De De Vinewood ¿No? Que es como se llama Y El nota ese con el que vamos a quedar Seguramente será El que te O sea El que nos ha metido a nosotros En protección No sé qué Que es lo que le hemos dicho En el capítulo anterior Al final Cuando apareció Treble Le dijimos Que estábamos en protección De no sé qué De testigos O algo así raro Y eso Así que seguramente Seguramente Otro Otro incidente ahí No lo sé En fin Seguramente Pues será eso Y además Como me lo pone aquí Eh Pone Federal Investigación Bureao Así que no sé A lo mejor No sé Mira Lester Genial Tu parte El golpe De la joyería Genial Madrazo Ya tiene el dinero De la casa Genial Vale El problema Ya se fue Con el madrazo Fijaos 115 mil Ojo De los 4 millones Al final 115 mil Pero bueno Tampoco nos podemos quejar Somos ricos De todas formas Y hemos recuperado O sea Que hemos perdido Perdimos 2 millones Pero hemos recuperado 2 millones Más este poquito Así que genial Hemos visto por ahí Un ciervo Guay Así que bien Al final no había colgado O sea Al final no había colgado A Lester Simplemente no había Ni siquiera Ni siquiera Perdón Hablado con él Así que genial Por eso me ha vuelto a llamar Seguramente Así que nada Estamos a Un kilómetro Así que Nada Estamos aquí cerca Y más Si vamos por aquí No por aquí No va a ser Por aquí No va a ser Pablo ¿Por dónde te estás metiendo? Tengo ganas de pillar un mini Es más Voy a pillar un mini Porque tengo ganas Y me gusta Este Así De color Azul cielo ¿No? O azul diamante La verdad es que no sé muy bien Que azul es Pero bueno Vamos por aquí Me gusta La verdad que el mini Al menos en los juegos Sí que me gusta O al menos en este juego La verdad Así que nada Vámonos para allá Mainsbank Hay un nuevo informe Dispositivo para tu cuenta Sé que me he equivocado de sitio Mierda El único árbol que había A ver Mainsbank Lester cada dos horas Salen Cargamento de gas Vale Eso Eso ya lo leímos Anteriormente Y mensajes Aquí A ver Servicio No sé qué Uh Tenemos muchísimas cosas Es verdad Aquí no he leído yo nada Pues no pasa nada En fin Sigamos Madre mía Cuánta fauna ¿No? En el online no hay tanto ¿No? O sí No sé Creo que en el online No he visto O por lo menos no me he fijado De que hay animales Pero bueno En fin Vamos por aquí Fijaos el puente El puente No el túnel que hay Y Uh Me encanta La verdad es que Es muy muy chulo el mini Aunque este coche Este coche Este coche Yo lo siento Pero Este coche Es más de mi clase Señorita ¿Puede salir del coche? Sí Gracias O sea Yo Ni le he amenazado Ni la he sacado Le he preguntado Ella ha querido Pues ya está Todos felices No me pueden denunciar Porque ha sido Ella La que ha querido Así que nada Vamos a estropear un poco ¡Una señor! Vamos a estropear un poco Lo que viene siendo El jardín O la hierba Más que jardín Hierba ¿No? Y creo que es la parte de atrás ¿No? No tengo ni idea Bueno vamos O por aquí a lo mejor No tengo ni idea O a lo mejor No lo sé Estamos subiendo Por una especie de rampa Tenemos que bajar por aquí No tengo A lo mejor es por aquí Supuestamente esto Un Oh mira Genial Un observatorio De astronomía Madre mía Vaya voz a ron ¿No? Oh Lo sabe Oh 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 A lo mejor tienen algo mucho más escondido, la verdad es que no lo sé. De alguna forma, tus problemas, claro. Pues sí, más o menos. ¿O no? ¿Por qué me debe la carrera? Este tipo, ¿ese quién es? Vean no sé qué, de la agencia asegura que está muerto. Es del FBI, el nota. Vale, ya sé por dónde va todo. Oh, ha sacado la pistola, ¿eh? ¡No! ¡Una porra! ¿Lol? ¿Por qué? Siempre me has caído bien. ¡Ostras, chaval! ¡Me la ha liado! ¡Llámame cuando te despiertes! Bueno, y te diré lo que debes hacer. Bueno, yo me entero, pero él... O sea, Michael no se habrá enterado de una mierda. ¡Madre mía! ¡Ostras, va a estar ahí Michael! A lo mejor. O no, no lo sé. Vale, sí. ¡Madre mía! Se han tenido que cagar, ¿eh? ¿No lo hemos cargado? No, ¿no? ¿En serio, tío? Soy un asesino asqueroso, ¿eh? Estamos detrás. A lo mejor, sí, sí. A lo mejor, a lo mejor. Ve. Mira, todo eso es muerto. ¡Ojo! 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 ¡Toma! Vale, tenemos ya un arma. Aunque no tenemos silenciador, así que no deberíamos utilizarla. Bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el Nota nos ha dejado inconsciente para que nos lleve a un lugar donde tenemos que... Vamos, donde tenemos que hacer cosas, supongo. Aparte, le hemos tenido que hacer algún favor a ese señor. Yo creo que el favor que le hemos hecho es que hemos ido en plan como del FBI, o sea, como nosotros estábamos muertos, éramos perfectos para hacer cualquier cosa, como matar a personas o lo que encargo del FBI, ya que como nosotros estamos muertos, nadie puede decir que es culpa del FBI o es culpa de no sé quién, porque es como si fuese un fantasma, así que a lo mejor he estado haciendo misiones para él, creo. Vale, y ahora nos llama, teníamos el teléfono, mira que bien, Dave Wow, la alarma Chaval No me ha llegado a dar, pero por poquito, eh Fijaos el cristal, como Como se ha roto ¿Quién me ha disparado, tío? No tengo ni idea, lo mejor es que se ha caído, bueno, bueno, bueno Tenemos que huir de aquí, ojo, ojo, que ahí hay alguien No, 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 no Vale, escopetita, escopetilla Cuidado Cuidado, despedido Mierda, mierda Estamos A nada de morir La pregunta es ¿Habrá vida por aquí? Debería haber vida por aquí Y debemos No, 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 no Toma No, no, no ¿Por qué no le puedo dar? Ahora Chaval, que no le disparaba, tío Vida, vida, vida Necesito vida Siempre suele haber vida Mira, ahí hay un botiquín, chaval Me va a venir de perlas Genial Y pasamos por aquí arriba Genial Vale, tenemos una escopeta Tenemos también más Armas Vale, fuera de aquí Me ha abierto la puerta de un disparo La verdad Y... Vale, está muerto Y por aquí me da miedito, eh Vamos a romper cristales No sé por dónde hay que ir Creo que hay que ir por aquí, sí Tenemos que seguir A lo mejor tenemos que bajar por el... Ah, no Toma, fuera, despedido, chaval Vale, tenemos... El subfusil este Que creo que va a estar bien Mierda, tengo que ir por la escalera Pues nada Habrán... Dave, Mitchell Tus armas están... Vamos a curarnos Estarán en una bolsa de basura negra En la sala de pruebas de la planta De arriba, de arriba Vale, vale Genial Que es a donde tenemos que dirigirnos Por aquí no es Pablo, venga Muévete, muévete, muévete Ahí está Vámonos Escalerillas Genial Y espero que no haya nadie por aquí En este cielo Y que aparezca Pero bueno Está bien, está bien Vale Por aquí nadie Y por aquí tampoco Mentira Me equivoco Toma, pilla Y... Tenemos que ir por aquí, ¿no? Tenemos que seguir subiendo Vale, vale, vale Tenemos que seguir subiendo Má escaleras por aquí Estoy un poco empanado La verdad Vale, vale Seguimos subiendo Seguimos subiendo Seguimos subiendo Toma, te he visto, compañero, te he visto Menos mal que está el minimapa Tenemos unas manchitas de sangre en la espalda Y demás, no, no son balas Simplemente será de la mesa de operaciones Que tendría sangre de otro o algo así Supongo Chaval, pilla, pilla Vale, y por aquí Toma, también pilla Y tú pilla por si acaso Ábrete, no se abre Vienen por aquí Vamos a poner la escopetilla Que ya sabes que peta, toma Ok, te queda flipando, ¿no? La verdad es que está muy bien que el otro se quede flipando Del tiraco que le he metido al otro O sea, está muy bien Vale, aquí vemos más salud Y por aquí tiene que estar Dispara la ventana y escapa Vale, 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 pues voy a rellenarme de salud completamente Y ya está, lo que pasa es que no Sal por la ventana Vale, espérate, tenemos que ir al punto verde primero Vale, y aquí estará Genial Ahora ya tenemos ¿No? Ahora ya tenemos todo Genial ¿Vale? Tampoco es que tuviésemos muchas cosas, ¿eh? Pero bueno Está bien, está bien Supongo que si no la hubiésemos cogido Pues seguramente la perderíamos ¿No? Digo yo Ojo Chaval, vaya golpe Madre mía Fijaos el brazo del codo Chaval, que guapada Vale, tenemos coches a elegir ¿Qué queremos? ¿Un todoterreno? No, 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 no Quiero este que es más rápido Aunque pueda que tenga Aunque puede ser que tenga problemas Cuidado Cuidado, me voy, me voy Por favor no me pinches ruedas Gracias Vale, perfecto Vámonos por Aquí Uh, hasta Madre mía Hasta los helicópteros y todo Vale, vale Pues vámonos Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Y vamos a intentar ir a algún A algún sitio Vale, genial Y genial Ahora vámonos por aquí Y supongo que aquí no nos verán ¿No? Digo yo Vale, por aquí hay Mira, mira, mira Por aquí hay sitios Vale, vamos a ver si Vale Sigamos De momento vamos a continuar Por aquí Voy a ver si me puedo meter Por aquí arriba Ahí está Pasamos por aquí Sí señor Genial Y vamos a ver si tenemos Y si podemos hacer lo mismo Que hago yo en el online ¿Qué qué es? Pues es ir aquí Y perder la La búsqueda Genial Toma ya, eh Madre mía Qué crack Espero perderla La verdad Y además podemos vender Hasta el vehículo Pero no, no, no No nos hace falta Supuestamente ya hemos perdido La búsqueda, ¿no? No No la hemos perdido Ve a las Sí, la hemos perdido Ve a las torres De perforación Y llamando A Franklin Genial Y tanto Tenemos que informarle Sobre unas cosillas Sí, sí Ven para acá Rápido Pero rápido Rápido Compañero Vale Estamos a un kilómetro Vamos a ver Qué le decimos a Dave ¿Qué le decimos a Dave? ¿Qué le decimos a Dave? ¿Qué le decimos a Dave? ¿No has any spooks I just ran into? ¿Qué le decimos a Dave? They're not nice people If that's a consolation What's going on? There's a big target out there Something in the shadows The data and algorithms Are reading off the charts Whoever finds it The bureau Or the agency Is going to get a big bump In funding Like I care about your funding I'm out Dave You're not I need you to meet my boss We'll be downtown In the plaza Between the FIB And the IAA Buildings The IAA You fucking kidding me After the span I just had With those agency men Relax They won't be looking there They never expected Inside job Vale, perfecto Ya hemos hablado con él Así que bueno Vamos a ver qué pasa Aquí es donde nos vamos a reunir Con Franklin, correcto Hey Franklin What's going on? You gotta get out of town Man, I ain't exactly got nowhere to go Well then take a trip A long trip What the fuck is going on? Things, alright? You remember I told you I know people Feds Who looked after me when I retired You did? Yeah, I did I mean I think I did I don't know Shit, Jesus Christ Franklin I got so many stories I can't even keep them straight I'm full of shit Yeah, but your full of shit Got me a lot of paper One score with you I made more money Than I ever did Hustling Oh yeah, I mean I'm a grand thief But you know It's the other shit What's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown I mean, he's an okay guy Fucking cocksucker We did a deal A long time ago Didn't go quite the way It was supposed to go Wrong guy got killed So I had to go into kind of An informal witness protection program He helped me I didn't reveal secrets of his Everything was cool Mm-hmm Problems started When recently I became unretired I mean, he shows up Starts calling in favors Telling me to do shit I mean, look Franklin I'm working for the fucking feds Oh, fuck, man Oh, fuck, man Yeah, and that ain't even the worst part Oh, fuck, man I ever tell you about Trevor Hmm? Man, I think so Oh, shit Well, if you only think so That I wasn't being completely honest He's I don't know Hell walking on earth That's what he is The infierno, man Oh, yeah Good luck with that Shit I mean, Trevor and I got history Complicated Fucking history Fucking history I've done a lot of things Madre mía, como estoy yo De sangre, ¿eh? En el pecho tengo agujeritos Y todo De los disparos Desaparecer Lo que te he dicho Al principio Joder, que grande es Franklin La verdad es que tiene que estar También aburrido O sea, yo soy él Y digo, sí Venga, hasta luego De viaje con el dinerito Y ya está Uy, uy, le estoy tocando el pechito Uh, le acabamos de prometer algo grande All right, man I'm with you Genial, genial, genial Pues bueno Se ve claramente Que podemos confiar Con Franklin Estaría muy bien Y sería un buen giro Que Franklin Estuviese tras nuestra Para encerrarnos A la A la cárcel, ¿no? O entregarnos a la A prisión La verdad es que eso sería Muy bien Tiros a la cabeza Tigo, bueno, da igual No sé ni para qué miro eso Lo miro más que nada Para que vosotros lo veáis Mi coche ha desaparecido No, no, no Está ahí Digo, ¿y mi coche? Madre mía, ¿dónde está? En fin Madre mía No sé cuánto tiempo Llego grabando Voy a... Chaval, chaval, chaval ¿Qué ha sido eso? ¿Ese avión Ha sido? ¿Habéis visto La sombra del avión? Pero ha sido Demasiada grande, ¿no? Vale, Tracy Ojo, nuestra hija, ¿eh? Tracy, nuestra hija, ¿no? Sí, en nuestra hija Bueno, eso suele pasar, ¿no? Sobre todo con los hijos, ¿no? Que los padres supuestamente le han hecho un favor Y... Y normalmente Bueno, depende también de algunos casos, ¿no? Hay algunas veces que Es verdad que es un favor Pero el hijo no se da cuenta Hasta más tarde O a lo mejor le han cagado Y los padres que no se dan cuenta O no saben muy bien De esa ayuda que le han dado Que en verdad no es una ayuda Y es todo lo contrario Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Eso siempre suele pasar en... Todas familias Vamos, en todas familias Creo que debería pasar Así que nada Creo que podríamos dejarlo por aquí Mira, sé que probablemente Estés cabreado conmigo A ver Bueno A ver, Martín Por fin he recibido tu pago La casa volverá a estar Como antes Muy pronto Es que no sé Como antes Muy pronto Es que no me gusta como Como lo dice, ¿no? A mí me hubiese gustado más Que lo dijese La casa volverá a estar Pronto No, sí, está bien Me lío yo solo Me alegro de que seas Un hombre de palabra MM, ¿no? De Martín M La M de apellido Yo que sé En fin Y Dave Que dice que Michael, tus armas Eso ya lo hemos leído Pero tiene que haber Otro mensaje ¿O no? Dave Norton Tranquilo Vale Mira, sé que probablemente Estés cabreado Por el favor Que acabo de pedirte Ojalá no hubiera tenido Que implicarte Pero mi jefe Ha estado usmeando En algunos casos Antiguos Sé que teníamos un trato Pero hay que Renegociarlo Ojalá fuera De otra manera Pero como te dije Renunciaste a mi protección Cuando empezaste Otra vez Cuando empezaste Otra vez A robar Con lo tuyo ¿No? Te dejé claro Que eso pondría Un problema Pero no me hiciste caso Haré todo posible Para protegerte Ya que mi empresa Valora tu amistad Pero vas a tener Que cooperar De Davey En plan O sea ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? O sea Se llama Dave ¿No? Correcto Pero Coloquialmente Lo llamamos Davey ¿No? O algo así En fin ¡Eh! Que podemos contestarle Respuesta No sé quién eres Ni de qué me hablas ¿Es un mensaje de spam? Venga ¿Por qué no? Vale Ya está Vale Y por lo demás Creo que no hay más nada Genial Oye señor Aquí han matado a uno El policía Sale Tranquilo Fijaos Chaval Falto la sangre Madre mía ¿No? Pobre señor Venga Pues me quedo con tu arma ¡Ja! Y el policía acaba de desaparecer Madre mía En fin Señor ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que podríamos dejarlo aquí Han pasado bastantes cosillas Sí Yo creo que lo voy a dejar aquí Ya sabéis que estoy grabando a continuación del anterior episodio Por Eh Porque fue todo muy seguido Así que estoy también un poco cansadete Y nada Espero que os haya gustado Supongo que en el siguiente capítulo Pues me cambiaré de ropa o lo que sea Tanto con Michael como con Franklin Y Ya está Así que nada Espero que os haya gustado como siempre Y hasta más ver Adiós Adiós